Y en otro tema, en el Hotel Oro Verde se realizó la capacitación sobre procesos aduaneros y optimización de tiempos de exportación e importación. Enseguida, más detalles. En el Salón Guayaquil del Hotel Oro Verde se realizó esta mañana una charla sobre procedimientos de importación y exportación en nuestra ciudad. El seminario fue impartido por Cristian Riera Suárez, experto en comercio exterior. Sí, pues nuestra idea acá en Machala es que podamos capacitar a los empresarios que importan y exportan a generar un proceso de comercio exterior que pues tenga un análisis de valor agregado, un proceso de cada paso a seguir, obviamente, para que así podamos exigir a nuestros proveedores del servicio una eficiencia y una eficacia. Que al final creemos lo que solo nos dicen afuera pero sin hacer un proceso, ¿no? Y es importante que el importador, los gerentes de las compañías tengan un porqué, una razón amparada jurídica, una razón amparada en tiempos, en porqué el costo del barco, qué consiste en los costos de los barcos, qué consiste en los costos internos, qué consiste el tema de las partidas arancelarias de los agentes de aduana. Y cuando se tienen las reglas claras, pues por supuesto que no va a haber temas ocultos, gastos ocultos o pagos innecesarios que ya en la aduana no existen, ¿no? Es importante el asunto de las normas técnicas del INE y el reglamento INE que están saliendo, que no solo es aquí en Ecuador, no es algo que el gobierno realmente quiere hacer como molestia, como escuchado, sino que esto está pasando en Colombia, está pasando en Perú, en Brasil, en toda Sudamérica está pasando, que eso permite que las personas cuando adquieran un producto, el producto lo va a servir en el tiempo porque se está estableciendo antes de que entre al país de que fue un producto fabricado con altos estándares de calidad. Normalmente hemos visto situaciones en las bahías, en diferentes lugares donde compramos productos que los compramos, llegamos a la casa y ya no vale. Entonces realmente eso, la preocupación de las normas es justamente que cada producto que compre el ecuatoriano, pues le sirvan en el tiempo, a un buen costo, pero con una buena calidad. Que la mayoría de las cosas que tiene el Ecuador se importa y lo mejor que tiene el Ecuador se exporta. Es por eso que estamos acá en Machala Felices, porque aquí es una ciudad de exportación de banano, exportación de camarón, que está posicionado en todo el mundo. Y de igual manera, pues requerimos importar. Lo importante es la tranquilidad, la seguridad que necesita el importador, pero a través no solamente del gobierno, sino el profesional aduanero. ¿Qué aporte da la comunidad importadora en darles un proceso claro, transparente, medido? El experto aduanero habló sobre la labor que realiza la aduana del Ecuador y la importancia de que los exportadores e importadores acaten las normas de calidad en todos los productos. Reporto para TV Oro, Canal 2, Gabriel Amor 8.